Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre que un dibujo hizo llorar al Procurador General del Estado. Oh, sí, sí, un dibujo. Ustedes reconocen que en gobiernos que en realidad no son gobiernos, que son dictaduras, o en gobiernos autoritarios que van en camino a la dictadura, no son dictaduras. No toleran la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. No la toleran. Les recuerdo aquel momento en el que Maduro, a un periodista, le dijo, por lo que tú has dicho, en Venezuela estarías preso, ¿no? Una pregunta que incomoda, un cuestionamiento indebido, porque el dictador se siente cómodo, fingiendo que la prensa es libre, cuando en realidad ocurre todo lo contrario en su respectivo país. No se tolera que alguien haga una pregunta que incomode al gran líder dictador. Parece ser que aquí en Bolivia, por lo menos, el señor Wilfredo Chávez se ha envalentonado en contra de un ilustrador gráfico. Les voy a mostrar un dibujo de él, bueno, una ilustración del señor. No sé si reconocen el momento de esta caricatura, y es que yo ya lo he mencionado en anteriores oportunidades, y les he dicho que de una fuente confiable, YPFB produce menos, cada vez menos. Por lo tanto, no es una locura pensar que Bolivia va a ir derechito a un problema económico, cuando esto se produzca tan en menor cantidad, en menos cantidad, que no podrá cumplir con la demanda que exponen en los contratos internacionales, ¿no? Otra ilustración del señor Abecor, se llama Abecor. Recordarán esta situación donde Luis Arce Catacora pretende utilizar lo que es una justicia del pueblo, lo ha mencionado en otras oportunidades. Y que, por supuesto, esta ilustración expone como el caso de ciertos opositores del gobierno están detenidos, pese a que no se ha demostrado absolutamente nada, ¿no? Una justicia totalmente podrida. Algo más actual, la grotesca ley venezolana de legitimación de ganancias ilícitas. El caballo de Troya del masismo, ¿no? Que estaba lleno de miseria, lleno de abuso, lleno de inconstitucionalidad. Para las personas que se están sorprendiendo de estas imágenes, yo les recomiendo el trabajo del señor Abecor, porque realmente hace un muy buen trabajo. Él produce estas ilustraciones para, principalmente, Página 7. Pues ahora pasa y resulta que el Procurador General del Estado lanzó ataques bastante, pues, indignos de alguien de su cargo hacia Página 7 por una caricatura. Una caricatura que incomoda. Y yo digo que incomoda porque expone la verdad. Recordarán que también en este canal hemos hablado sobre el circo que armó el Procurador General del Estado, el abogado Debo Morales. El video se llama Destrozando el Circo del Procurador, ¿no? Vayan a verlo si así les parece. ¿Cuál es ese dibujo que tanto incomodó al Procurador General del Estado? Bueno, es este. Esta es la ilustración que incomodó, que causó la rabia, que causó la bronca, que hirvió la sangre bastante fácil, súper volátil, nada tolerante, del señor Procurador del Estado, del señor abogado Debo Morales. Y como pueden ver, la ilustración, para mí, es perfecta. Ilustra la verdad. Demuestra, para mí, que ese es el escenario perfecto de lo que ha hecho el Procurador General de Ebo Morales. Un circo, un ridículo y absurdo circo, que yo estoy seguro que no nos van a decir cuánta plata es la que realmente se ha invertido en este circo. Porque esto no es gratis, señores. Ese circo que se armó este personaje no es gratis, no lo hace gratis. Obviamente lo hace porque hay plata de por medio. Me refiero a su gasto mensual, a los estudiantes, al equipo, a cualquier payasada que se quieran inventar para justificar el gasto desmedido que se hayan farreado en este circo ridículo, única y exclusivamente para beneficiar a Ebo Morales, no a los intereses del Estado, que es su función verdadera. Y que tampoco tiene validez legal ni de ningún tipo porque la Procuraduría no se encarga, no es de su competencia, de realizar auditorías de ningún tipo. Esta imagen refleja, para mí, la verdad. Pues es esta imagen la que le ha servido al Procurador para enojarse. Enojarse y lanzar su rabieta en contra de Página 7 y del ilustrador Abecor. El Procurador General del Estado lanzó un ataque soez contra Página 7 cuando convirtió en papel higiénico la edición impresa del medio Página 7, el medio físico, en respuesta a la caricatura publicada en la sección de Opinión, la ilustración de Abecor. Autor de esta viñeta, lamentó la intolerancia de la autoridad ante la libertad de expresión y denunció que, a diario, recibe amenazas. Mi respuesta, escribió Wilfredo, junto a una imagen en la que aparece un rollo de papel sanitario sobre el que se ve impresa una de las portadas del medio Página 7. El post fue compartido a través de la página oficial de la Procuraduría General del Estado de Bolivia. En su edición de este lunes, Página 7 publicó la caricatura de Abecor que motivó la reacción del procurador, quien utilizó su cuenta de Twitter para responder a la opinión. Bueno, ya sabemos que el señor Procurador del Estado tiene la piel demasiada fina y es que esto es lo que pasa si me preguntan a mí, ¿no? Esto es lo que pasa cuando los prepotentes, los autoritarios creen que tienen más derechos que los demás. Es decir, que si tú quieres dar tu opinión y tu opinión es contraria a la de él, bueno, prepárate para que se enoje, ¿no? Prepárate. Bueno, esta es la viñeta que causó la ira del procurador y que, por supuesto, hubo una respuesta. Una respuesta tanto de parte de las personas que están de acuerdo con la libertad de prensa como aquellos que son los fieles peones de este juego de ajedrez entre los abusivos y los abusados. Me refiero, por supuesto, a ese grupo lamentable llamados Guerreros Digitales porque no se hizo esperar la amenaza de muerte por parte de los tristes guerreros digitales que son otro gasto desmedido de Bolivia. Aquí pueden ver algunos comentarios donde estos tristes personajes cobardes igual que Evo Morales igual que Evo Morales porque de tal líder, tal seguidor bueno por lo menos por lo menos digo yo creo yo que Abecor no debería de preocuparse por estos comentarios porque incluso a mí me han llegado y yo no soy ni ilustrador y lo he dicho antes tampoco soy periodista yo me dedico a dar comentarios opinión sobre las noticias y aún así me llegan amenazas de muerte en más de una oportunidad pero de que de quienes sí se debería de cuidar un poco es del autoritarismo del prepotente la prepotente persona que está en un cargo elevado como por ejemplo el Procurador General del Estado que sabemos muy bien muy bien que tiene la piel demasiado fina y se cree invulnerable ante lo que es la libertad o lo que otros pueden opinar sobre él cree que nadie tiene derecho a su opinión cree que sólo él tiene derecho a opinar y que todos los que opinen de manera contraria a él prepárense porque se va a enojar el señorito la oficina de alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en nuestro país afirma que las amenazas a la ilustradora Becor exigen respuestas claras que protejan la labor de los periodistas y fomenten medios de comunicación libres como pueden ver esta ha sido una respuesta de parte de aquellos que apoyan la libertad de prensa y que por supuesto por supuesto es algo que yo apoyo totalmente les voy a dejar tanto las ilustraciones como el twitter personal del ilustrador a Becor por si les interesa ver más de su trabajo que opinan ustedes por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión que les parece esto es como si las autoridades ya creyeran que están con la dictadura trabajando a toda potencia y es que no no han ganado la batalla en contra de la libertad no han ganado la guerra en contra de un país libre todavía parece que se han olvidado que todavía su grotesca batalla por contener todo el poder dentro de un grupo selecto de traidores de la patria en Bolivia aún no ha acabado y me parece que el señor procurador general del estado se está adelantando creo que se siente victorioso pero cuidado cuidado señor procurador que el día de mañana sin el respaldo de esos tristes en el poder que hoy en día lo respaldan ya no estén ahí cuidado que pronto y ojalá yo creo que si pronto llegue se enfrente a una justicia verdaderamente imparcial una justicia no manipulada por el masismo gracias por ver este vídeo muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla por favor déjame tu comentario que yo no te voy a mandar amenazas de muerte si son en contra de lo que yo opino lo que yo creo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau